A raíz de las pérdidas causadas por los incendios tanto en la provincia de Río Negro como en La Pampa, decretaron la emergencia agropecuaria. Con más de 1.400.000 hectáreas afectadas, los focos de incendios se multiplican desde hace poco más de un mes en La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. El humo y el fuego provocaron trastornos en las rutas 22, 35, 152 y 154. Producto de la mala visibilidad en la ruta 22, el pasado 3 de enero se produjo un choque en el que estuvieron involucrados tres vehículos y murieron dos personas. Esto provocó la intervención de vialidad nacional con cortes totales de las rutas 35 y 154. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, visitó tres de las ciudades afectadas, Algarrobo, Río Colorado y La Adela. Junto con el gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnek, mantuvieron una reunión con productores ganaderos para analizar la situación. Tras el encuentro, el mandatario provincial acordó con los ruralistas de la zona que pagará durante los primeros 30 días el alimento para todos los animales. En tanto que el ministro Bergman hizo una propuesta de orden fiscal y prometió gestionar una exención tributaria con la AFIP. El viernes pasado, la Comisión de Emergencia Agropecuaria de La Pampa informó que el número de hectáreas afectadas en esa provincia aumentó a más de 800.000. Esta cifra representa al 5,5% de la superficie total de la provincia. A esto se suman pérdidas económicas por la muerte de más de 70.000 animales vacunos y la destrucción de infraestructura y alambrados. Se trató además la creación de un fondo de urgencia que será canalizado a través de los municipios y la creación de créditos blandos para los productores, principalmente para la compra de alimentos para los animales y la recuperación de la infraestructura perdida. Por su parte, el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarkis, encabezó una reunión extraordinaria de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario y anunció que la provincia cuenta con recursos por más de 260 millones de pesos para asistir a los afectados.